Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me eras fiel Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me eras fiel Te pareces tanto a él cuando en su alma Y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te perderé Y yo sé que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Yo sé que a ti también te perderé